Bueno, antes nada, muchas gracias por la invitación de hablar en estéreo. Yo pensé que era un engañado, pero me dijeron que era solo preguntas, de hecho yo les pregunté a la mañana, sin proyección, sin PowerPoint, así que hice un pequeño machete acá y voy a tratar de improvisar un poco, a la espera de las preguntas. Un gráfico que habría mostrado, porque de todas formas ustedes se pueden imaginar para describir un poco, para disparar un poco la pregunta de hacia dónde va la Argentina, es algo más o menos así, tomamos los años 2012 hasta el 2017, es precisamente proyectado, pero ya hay bastante monstruos sobre cómo va a ser, y lo que vemos es que en el 2012, 14 y 16 caímos, aproximadamente es lo mismo, en el 2012 creo que el 1%, y en el 2013, 15 y el 2017 crezcamos, recuperando parte, a veces superando un poco la caída anterior, pero básicamente promedió un crecimiento de 1%, incluso menos. Lo importante de esos gráficos es que cuando uno mira la composición de la demanda detrás de ese crecimiento, es exactamente idéntica a cada dos años, es un ciclo de dos años. Y el crecimiento esencialmente lo que hace es seguir, reflejar el ciclo del consumo. La inversión está planchada en niveles muy bajos, no reacciona, depende de cómo se mide, si no, no reales, si es corriente, el precio está por bajo el 20%, es insuficiente. Y lo que pasa es consumo, consumo que detrás tiene obviamente un ciclo político, en los años pares dejamos que el tipo de cambio es un poco más, hay más inflación, los salarios que generan ajustes para atrás pierden, el consumo cae. Al año siguiente, los salarios que están para atrás y la inflación cae, recuperan en términos reales, y entonces el consumo sube. El año que viene va a pasar lo mismo, nosotros al principio de año esperábamos que pasara un modelo tironeado o empujado por el consumo, o empujado por la inversión, lamentablemente no sucedió, no va a suceder el año que viene, y la pregunta que se grafica nos va a hacer todos es cómo vamos a crecer en el 2018. Por lo menos de esta forma, tenemos 15 meses para pensar cómo vamos a crecer en el 2018, porque tenemos que crecer en el 2018, ese es el desafío, y casi diría necesario para consolidar social y políticamente muchos de los cambios institucionales que nosotros, por lo menos yo personalmente, apruebo y sostengo. Quiero agregarle un par de datos más a cómo vamos a crecer en el 2018. Nosotros al inicio del año enfrentábamos, como país y como gobierno, un tipo de problema, teníamos que bajar la inflación, en realidad el tipo de cambio, reducir el déficit y crecer. Como tenemos un ciclo político bien anual, claramente a medida que pasó el tiempo, los cuatro objetivos contrapuestos, uno se pone a pensar, bajar la inflación es generalmente contraria, porque uno tiene que subir las tasas, y eso a su vez no es que las tasas bajen el tipo de cambio. O sea, uno favorece a uno, y entonces los testes tienen que saber un poco. En general uno trata de buscar una solución interior, ponderando, hacemos un poco de cada cosa, pero a medida que se saca la elección uno ponderá cada vez más de crecimiento, y hoy ponderá uno básicamente el crecimiento y con ayuda de la independencia y el excelente equipo que hay en el Banco Central, también la inflación. Entonces ahí hay una puja, y se habla de la puja en el interior del gobierno, pero básicamente es el reflejo de un tetralema de cuatro objetivos que no podemos cumplir simultáneamente. Ahora lo que sigue, queda más clara, es que tanto el tipo de cambio como fundamentalmente el déficit se han, su ajuste, su atención, se han postargado hasta después del crecimiento. Entonces en el 2018 nosotros tenemos que crecer lo suficiente como para poder atender vosotras juntas en el tetralema. ¿Qué va a pasar con los disparadores, los motores que nosotros esperamos? Bueno, generalmente la esperanza se pone, por lo menos en las discusiones, más epidérmicas en dos factores, la inversión e integración con el mundo. La integración, yo no soy un experto de ustedes, son los expertos, pero va a estar muy difícil, porque estamos entrando en una situación en donde, por diversas razones, algunas de las cuales nos van a afectar, y son las cuales voy a volver a mi breve conclusión, por diversas razones, el mundo está cada vez más reacio a la crisis, no retóricamente, pero sí en los hechos, sobre todo en el mundo desarrollado, en parte porque al principio de la globalización y luego el progreso tecnológico ha abuecado la demanda laboral y ha hecho que las clases medias, por lo tanto, se empobrezcan en relación a esto. Y esto tarde o temprano, cuando las clases medias son mucho equivocadas, se refleja la decisión de gobiernos democráticos que viven, en una forma reflejando esos votantes. Es natural que, es cierto, Trump, Farage, Le Pen, son epifenómenos, son reflejos que uno espera, nunca van a llegar a liderar un país, esperemos. Pero lo cierto es que, de todas formas, aunque no lideren, esto genera como respuesta un trincheramiento de los líderes que efectivamente lideran. Entonces, tiene como respuesta una menor proporción integrada. Entonces, el tratado que nosotros esperábamos, de hecho teníamos prácticamente avanzado con Europa para tardar en llegar. El TLC en Estados Unidos, creo que metieron el de Colombia, obviamente contrabandeado en el último momento, pero difícil hacer un nuevo interés en los Estados Unidos. Va a ser difícil integrarse, va a ser difícil conseguir nuevos mercados. Ese disparador, si bien hay que seguir intentando, y cada vez que no hay, los países hay que decir sí, no está avanzando como hizo Colombia durante muchos años. Se tuvo que, de hecho, tolerar muchas desilusiones en ese camino. Nosotros tenemos que seguir insistiendo, pero, realistamente, va a estar difícil. El otro del padrón es la inversión. Y acá vale la pena hacer una acortación. La inversión no es una variable política. Nadie decide, como política de Estado, subir la inversión. Uno puede subir un poco más, elevar un poco más la inversión pública, si es Kuwait, si le sobra el dinero, si es China. Pero en un país con 7,8% del éxito público, no tiene ningún espacio para subir la inversión pública. Y la inversión privada es un resultado. Es endógena. Hay un montón de otras consideraciones. Entonces, yo, sí estamos convencidos de que para ejercer en el 2018, necesitar la inversión sube un 25%, es decir, 17, 18. Eso, profesor, no nos dice nada. Nosotros tenemos que pensar en por qué la inversión no termina de subir. Y sobre eso vamos a volver un poco más hacia adelante, porque creo que está en el centro de lo que creo que es nuestro problema. ¿Qué más hay en el horizonte como desafío? Bueno, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que se leen por ahí, sobre todo de los demo-optimistas, de la demografía, es que estamos siendo beneficiados, al menos por los próximos 10-15 años, por el bono demográfico. Bono en el sentido de bonus, no en el sentido de deuda. Bueno, esto presupone que los nuevos y crecentes van a tener una tasa de participación en el mercado laboral similar a los que estamos ahora. Es decir, ¿por qué tenemos el bono demográfico? Porque tenemos pocos hijos. Entonces, tenemos pocos, tenemos que ser más adultos, mayores dependientes, pero muchos menos chicos, jóvenes dependientes. Eso implica que más gente del total de la población va a estar en la población activa y si la tasa de participación de la gente en el trabajo es similar, y la productividad es similar, tenemos más gente trabajando para la población más breve y para el cápito. Es un interés médica. Ahora, si estos nuevos ingresantes entran con el secundario que nosotros conocemos nos tiene unos últimos años, con una formación que aparte de esa nueva está desmachada o descalzada con necesidad de trabajo, si aparte son milenias que no están con ese imperativo categórico de ganarse el pan con la ciudad de la frente y terminan en gran medida siendo niñes o marginales o trabajadores parciales y su productividad más baja, ese bono se convierte en un bono en el sentido de la régua. Y es muy probable que eso sea así. Cuando uno habla de bono demográfico entendemos que puede para nosotros dar un cuchillo de dos hijos. Y si no hacemos nada, es difícil hacerlo porque la educación en particular es muy inicial. El tiempo que ya perdimos es muy difícil recuperarlo. Aunque siempre podemos, de alguna forma, agarrarnos a la salida de secundario y hablar de educación técnica, es muy difícil reencarlizar 10, 15 años con la educación. Y descalzada en el sentido de las habilidades, las competencias que más cargos piden. Bueno, en ese caso, el bono demográfico también va a ser un desafío, un córreo, una herencia, una chique negativa a la autenticidad. Tenemos aparte, y yo mencioné en el tema del progreso tecnológico, la mala estructura de trabajo. Si yo me quiero comparar con Australia, Australia tiene un 45% más o menos de su población activa con estudios universitarios, nosotros vamos a ser de 15, 16% para los parciales, nosotros vamos a ser de 15, 16%. Nuestros trabajadores son de calificación media-baja, exactamente allí donde golpea la sustitución tecnológica, allí donde los robots, los programas, las nuevas máquinas están sustituyendo el trabajo, no potenciando el trabajo, no complementando el trabajo, sino simplemente eliminándolo. Y no solo en Argentina, si uno mira, por ejemplo, en China esto está pasando hace décadas. De hecho, la población, los trabajadores industriales en China, creo que empezaron a venir en el 96, 97, nosotros no nos damos cuenta, porque son muchos, no podemos contarnos todos, pero vienen cayendo. Entonces, nosotros tenemos un país que está cerrado tecnológicamente, pero en días de abrirse, y con una población que está particularmente expuesta a esa sustitución tecnológica, tenemos un serio problema en el tema. Y aparte tenemos muchísimos periodos de descubierto, porque no nos enganimos, el problema del tamaño del Estado, con términos de nómina salarial, no tiene nada que ver con el activismo, la militancia política, tiene que ver con provincias donde no hay empleo, donde el gobierno solo puede paliar esa situación de falta de empleo con absorción de empleo público. Esas son las provincias de la gestión de empleo público. Y eso no es sesgado políticamente, o que seguramente se use políticamente, es básicamente el reflejo de la falta de empleo. Si blanqueáramos esa situación, nosotros hubiera ser mucho mayor. Entonces teníamos un problema de empleo. Y aparte desde una perspectiva más amplia, y nos vamos alejando un poco de este ciclo de dos minutos, que se queda muy corto para así, pero de una perspectiva más amplia, y volviendo sobre lo que mencionaba Willy y Guillermo, nosotros estamos desde hace aproximadamente 85 o 90 años en lo que los economistas hace aproximadamente 10 años llaman la trampa del ingreso medio. Es interesante buscar el origen de este concepto, porque el concepto fue efectivamente aplicado a algunos de los países que Willy Polonia como ejemplos, en particular los del sudeste asiático. Los tigres asiáticos, los únicos tigres asiáticos, saquemos las signas, no siglas puros, porque son anomalías, no son comparables con los tigres asiáticos, salvo Corea, que empezó muy temprano en la época de la red florentricidad, con muchas cosas incluyendo dinero barato, debido a sus valores o beneficios geopolíticos, el resto se estancó. No es que se estancó, o sea, siguen creciendo, a veces caen, pero nunca se han terminado de desarrollar, nunca han sido Australia o Noruega. Y a raíz de eso, en el año 2006-2007, que algunos autores, entre ellos Jónica, que estaban en Brooklyn hasta hace poco, un compañero de Brooklyn, se acumió la frase de la trampa del ingreso medio, porque eran países que habían llegado en el ingreso medio y incluso más dio alto pero no terminaban nunca de dar el salto. Y a partir de eso, se genera una literatura esporádica que está siendo enriquecida todos los años y en donde nosotros somos el caso testigo, básicamente porque estamos ahí desde como 100 años, que básicamente compara, es el siguiente test, y lo podemos hacer mentalmente, si nosotros hagamos países de su PIB per cápita, medido de la forma en que se puede hacer más comparables de países, y el PPP, o incluso el dólar es ajustado por el poder resistivo. Y miramos dónde estábamos en términos de ingresos bajos, medios y altos en el año 60, donde están ahora. Obviamente vamos a tener, vamos a dividir la pantalla en nueve lugares, no hay en tres columnas y tres filas, en el medio, en el cuadrante del medio, están los ingresos medios. Hay un montón de medios que estamos usando. ¿Quiénes pasaron de la fila del 24, del medio, hacia arriba? ¿Quién aumentó? ¿Quién salió de la trampa? Bueno, esencialmente son cuatro islas, Singapur, Hong Kong, Taiwán, y creo que Mauricio's, depende, la cuarta depende del año, porque por ejemplo, el año más, hace unos años era guinia ecuatorial, hasta que cayó el petróleo y cayó el 20% en un año. Entonces, realmente salir, salir, esas tres islas, la periferia europea, que salió con ayuda, los PICS, Italia, Irlanda, Grecia, Portugal, España. Corea, la Corea es una anomalía, porque es una trampa, la Corea empezó siendo pobre en los 50, y con el envión ya va a ser rico, pero empezó de pobre, en los 50 Corea era realmente pobre, tenían un mercado laboral, una operación laboral propia de su país, muy estrazada. Y Japón, Japón que estaba transitoriamente pobre después de la guerra, con lo cual tampoco esto es como un comparador. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si uno hace ese análisis, y se lo compara con el 2010, con el 2014, con el 2016, nosotros, de hecho, lo actualizamos hace poco en el 2014, lo que descubre es que ningún país comparable a la Argentina salió sin ayuda externa. No hay ningún ejemplo ahí afuera. No hay ningún modelo a seguir. Australia fue a rico, así que no salió. Y Corea era pobre. Corea era, en los 50, con un vicioso ascenso de desarrollo, tenía condiciones laborales y sociales que eran intolerables en Argentina en esa misma época. De hecho, en los 60 tenía condiciones laborales y sociales que eran intolerables en Argentina en los 50. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la hipotecí nula, como dicen los estadísticos, si me preguntan, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que no salgamos. Es bueno a partir de esa base, pero entonces uno empieza a buscar con mucha más intensidad y en otro sentido de la urgencia. No es simplemente mirar, no es simplemente que nosotros hicimos mal las cosas y tenemos que mirar a países parecidos que hicieron bien las cosas y copiarlos, porque no hay ningunas. Bueno, desafío hasta... Yo creo que, lo voy a decir para anticipar, creo que es una línea final de la presentación, nunca estuvimos en mejores condiciones de encontrar la vuelta a esta rampa, pero hay que reconocer que es una rampa. Si nosotros seguimos haciendo correcciones marginales paso a paso, no vamos a ningún lado. Esa es un poco la primera conclusión. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esa rampa de la impresión medio? Porque generalmente el enfoque, la discusión tiene como dos aspectos, dos frentes de ataque. Uno es exactamente económico, es como fue el inicio de la definición del problema, mirar países que habían crecido, que sigan, que sigan, y cuando llegaban a la impresión medio se han desacelerado, ninguno decía, bueno, ¿qué pasó ahí? Mirá, las cuestiones estrictamente económicas. Después hay toda otra variante que desarrollaron con argentinas, en particular mi colega Pablo Gertrinov. Claro, ¿quién lo va a desarrollar? La Argentina tuvimos 90 años para entender cuál era el problema. que apunta más a cuestiones que sí, tienen, obviamente, trascendencia económica pero que son más sociales y culturales. Podemos pensar que son los niños ricos muy tempranos o que en algún momento por alguna cuestión política generamos una sociedad que parecía una sociedad que fuera una sociedad de ingresos altos pero todavía no tenemos ingresos altos. Hay diferentes historias, es más complejo de lo que yo puedo resumir acá. Pero está, tiene bastante que ver con esto de tener, de llegar a una, sin envión a una sociedad de clase media, a una sociedad de ingresos medios en una sociedad de clase media con demandas de clase media, con educación de clase media, algo que estamos viendo para no hablar solo de Argentina en nuestros vecinos porque Brasil y Chile hoy están enfrentando el mismo problema. Colombia, posiblemente, no enfrenta si terminan la resolución. Y México, casi diría que también, México es otro país que no crece nunca. Entonces, pero sobre todo el caso chileno en particular, si uno mira la relación de las líneas políticas, las nuevas reformas, son reformas de una sociedad de clase media que les va a, obviamente las reformas para ser son muy simpáticas, todo el mundo quiere distribuir, pero en el largo plazo en las estrategias yo creo que eso les va a significar un lastre aún mayor el que ya tenían de haberse adecetado sin tener que porque el recorrido que tenían para el primer tramo de desarrollo ya lo habían agotado. Entonces, hay una cuestión cultural, una cuestión cultural que tiene, digamoslo así, no, esto no se trata solo del plan económico, nosotros hemos tenido muy buenos planes económicos. El otro día alguien me comentaba que Argentina estaba, en lo económico, al menos sobre-diagnosticada y su-ejecutada, pero me parece que está mal diagnosticada, no mal, pero incorrectamente, completamente diagnosticada, en el sentido que uno piensa que el problema económico es puramente económico. Le voy a poner un ejemplo entre muchos y por qué no lo es. Hoy en la sociedad general, el llamado Máximo al círculo rojo y seguramente en las cosas que nosotros debemos haber capturado en algún momento, se presenta el siguiente trilema, el gobierno se le exige que no se sobra en deuda y que bajen el déficit y que bajen los impuestos. Y nuevamente eso no es imposible, ya no hay magia, que se puede hacer las tres cosas a la vez. La única forma retórica de reconciliar esos tres pedidos es lo que los economistas llaman economía de oferta que supone que si no bajan los impuestos, como la gente produce más, termina pagando más impuestos, es un concepto asociado a la que se denomina Curva de Laffer, la historia provocó que era equivocado. La Curva de Laffer no existe, ya no saben a ningún caso empírico que eso haya funcionado y lo más cercano fue la experiencia a lo largo del periodo neoliberal de Reagan en Estados Unidos que realmente fracasó con una vez porque llegó el déficit a niveles históricos. Entonces, el hecho de que la sociedad exija a este gobierno genera una restricción de política económica que tiene una base estrictamente cultural. Les pongo otro caso. Ayer tuvimos un foro sobre valores empresarios en Casa Rosada que organizó el Consejo de la Producción y yo mencionaba eso y salió el tema. Creo que se entendió un poco, pero es extendible en otros actores sociales. Da la sensación ahora que después de 10 años de kirchnerismo o más, muchos actores, incluyendo algunos que no eran de proposición en su momento, sienten que pasaron 10 años o últimos 4 o 5 años muy malos y que ahora es el momento de recibir lo que han estado poniendo en los últimos años. si nosotros pensamos en el desarrollo como un ejercicio de cooperación, en el desarrollo como un ejercicio de largo plazo, hoy es el momento de exponer. O sea, una de las formas de salir de esa trampa es básicamente convencer a la gente que en vez de recibir hoy tiene que poner es muy fácil decirlo, es imposible comunicarlo. Yo creo que uno siempre dice que pide al gobierno audacia y ambición en este contexto para sacrificar una elección dinámica a largo plazo, pero creo que por último que he dicho sobre el tema cultural, creo que es ingenuo hacer eso, porque si el gobierno no puede comunicar o generar un consenso en cambio de actitud de una sociedad básicamente lo que va a aparecer es otro. Si el gobierno toma un liderazgo en este sentido y pierde la elección va a aparecer por el líder político que va de alguna forma a personificar alguna variante del populismo y se van a ganar puntos que seguidas lo sacrifican. Entonces, se necesitan liderazgos o cambios de consensos culturales para salir de esa trampa. El plan económico no es suficiente. De todas formas, vamos a decir algo sobre la economía porque pidieron que hablar de desarrollo económico. Si pudiéramos extender un poco la visión y sortear las cuestiones culturales, hay algunos puntos estrictamente económicos que creo que estuvieron ya sugeridos con más detalles porque yo quería que devolver. El primero fundamental es que en todas partes del mundo y en Argentina también las manufacturas que básicamente se me intervuelan como industria están en vías de distribución. Entonces, una cosa que vale la pena no es que van a desaparecer, no es que la industria desaparece, pero se vuelve más difusa, pierde participación en el producto, pierde participación en el mercado laboral. Lo hemos visto como decíamos antes hasta en China. Y la pregunta ahí no es si salvamos a una industria en el sentido de la manufactura, sino en cuánto tiempo y con qué costo social, económico y político hacemos esa transición. Plantear, solo plantear la cuestión industrial de esta forma genera un costo político importante. Si volvemos al tema de la comunicación, no tiene que saber comunicar eso. Pero claramente si nosotros tenemos que pensar por dónde salimos, va a ser realmente por los sectores que mencionamos agroindustria en sus diferentes variables, encadenamientos hacia el costado, vendiendo máquinas y herramientas, o sea, arriba vendiendo alimentos, siempre pongo el ejemplo del Malbec como un producto típico como hay muchos otros. Productos que tienen, básicamente combinan de alguna forma estos encadenamientos que son propios de cualquier mercado desarrollado donde uno tiene hace 10% de campo en la uva y 10% de manufacturas en la vinificación y después tiene 80% de servicios. Incluyendo servicios públicos, incluyendo medios públicos, por ejemplo, con la búsqueda de mercados, la distribución, las finanzas. Y por otro lado creo que tenemos que, esto sí me parece que no es tan de consenso, creo que tenemos que reinterpretar el tema de la innovación y sacarlo de lo que es estrictamente innovación como inversión, innovación como emprendedorismo y pensarlo mucho más en términos de innovación de procesos o adaptación o invitación. A la profesión, de una manera se cree más elegante de mencionar la innovación. Imitación que ha sido la base del desarrollo de muchos, grandes, muchos países, incluyendo muchos asiáticos. Y de vuelta, volvemos al caso del Malbec, el Malbec es básicamente la adaptación de lo que hizo Estados Unidos con el mercado negro o Australia con la historia. y si uno quiere desarrollar servicios se parece exportar, es decir, que consigan dólares, exportar algo en un mundo que no sea por otros de soja y bienes regionales a Brasil, que también está por la actividad nos agrega. Bueno, de pronto piensa en el turismo y el turismo también tiene innovación. Nosotros en vez de vender el turismo barato podríamos vender algunas de las cosas que mencionaba y el turismo medicinal, el turismo ecológico. Si quisiéramos pensar qué podemos hacer en tierra de fuego podemos innovar, podemos multiplicar las pistas de esquí y alrededor de las pistas de esquí crear una suerte de ecosistemas que es innovador en el sentido que uno tiene productos para vender y esos productos son artesanales en el sentido que son muy específicos y que aparte proveen trabajo inespecífico en el sentido que pueden absorber de gente que sabe hacer otras cosas y ahora la puta que está yestada a sus lugares de trabajo y tienen que ir y engancharse en un lugar sin perder mucho poder adquisitivo el turismo al ser en específico la necesidad de una formación previa los absorbe el turismo es regional y federal necesitamos mucho turismo mucho turismo para empezar y ahí hay una brote de datos por ejemplo el hecho de que entran las aerolíneas low cost o que de pronto el Ministerio de Turismo esté armando lugares turísticos y parques nacionales no es como agregar valor a lo que si no vendamos un punto de rato ese tipo de cosas en esa dirección podemos empezar a desarrollar ninguno de estos servicios nuestros sectores actividades traccionan todo un país pero no va a haber ninguna actividad que nos traccione nosotros nosotros no somos un país petrolero no somos un país ganadero nosotros vamos a tener que ser vamos a tener que disparar con par de higones vamos a tener que ser muchas cosas las cuales van a fallar obviamente la mitad si entender el desarrollo como una o dos soluciones es ingenuo por ejemplo un país tan grande tan ideología como Argentina tiene que ser muchas pequeñas cosas el tema del empleo es importante porque en esta transformación más allá de la no solo o menor ayuda que nos brinden sectores como el turismo vamos a tener un desplazamiento de empleo por eso el timing es importante por eso cuando se habla de China yo siempre pienso en el reconocimiento de China como economía de mercado como un acelerador a veces tal vez es necesario porque a lo largo vamos a tener que de alguna forma desplazar el aparato productivo pero lo que hace China es disparar esto de noche a la mañana en algunos sectores al menos no creo que Argentina esté preparada para eso como intruso en el área internacional diría que yo todavía negociaron esas excepciones con China porque es sumamente costoso armar ese desplazamiento lo fue para Australia la gente cerró mucho el modelo australiano y de hecho el primer el primer intento australiano fue un fracaso a medias pero tuvieron suficiente espacio en una economía y en una fuerza laboral flexible como para después demorar y generar más globalismo para en vez de hacerlo en un poco sencillo hacerlo en muchos lo debo decir tampoco es un modelo porque Australia no hizo nada muy distinto a lo que nosotros hicimos en los 90 en sus fines de los 80 de hecho cuando uno busca en la Wikipedia en el neoliberalismo hay tres países entre Estados Unidos de Reina el Reino Unido de Sartre y Australia ¿qué primera? bueno la única diferencia es aproximadamente la razón por la cual salió bien Australia lo hizo de la misma manera lo hicimos nosotros con el partido laborista en el poder es la única forma de ser nosotros lo hicimos con el partido laborista en el poder y bueno no salió o sea que me parece que no era bien intentarlo de vuelta ahora pero pero me parece que de vuelta más allá de esta ausencia de modelos tenemos que volver a preguntarnos algunas cosas más básicas que nos puede dedicar un poco el tipo de reformas que necesitamos para que todas estas pequeñas cosas que estoy mencionando tengan más recorrido de vuelta volvamos al tema de que necesitamos inversión estamos todos de acuerdo decir que necesitamos inversión es básicamente decir que para el militar no estamos más militar ahora una especie de política de desarrollo de Beauty Conference de Miss Universe así que dicen ¿qué es lo que qué es lo que crees la paz mundial? yo quiero más inversión quiero más crecimiento ¿por qué no tenemos inversión? bueno si uno le pregunta a los inversores dan muchas respuestas algunas políticas supongo que con el tiempo los riesgos las dudas políticas se van a disolver y hay otras que son económicas en particular la económica está asociada con que por el costo argentino la Argentina es cara es innecesariamente cara nosotros nosotros te pagamos 100 pesos a un trabajador y la empresa debe un gamonota a 200 pesos esa diferencia es innecesaria es extraordinariamente alta no tenemos problemas de logística no podíamos meter hasta hace poco los low cost las aerolíneas para federalizar el país reducir el costo de transporte y generar turismo en las provincias porque teníamos esencialmente un corner que teníamos como apropiado el mercado por el sindicato tenemos problemas en la educación la verdad que lo que tenemos que hacer es fundamentalmente empezar por mejorar la calidad docente y tenemos de vuelta que lidiar en el momento con el problema de los docentes o sea las cosas hay que llamar por su nombre cualquiera de esas reformas necesita consenso social tenemos un sistema previsional que es insostenible por donde se lo miren en el momento vamos a necesitar tener una reforma previsional hay que llamar las cosas por su nombre eso significa o voluntariamente o involuntariamente elevar a la jubilatoria hay cosas que tardan temprano no hay que pasar tenemos un sistema tributario que es ineficiente y regresivo entonces es cierto eliminar muchos impuestos pero no hay impuestos a las ganancias cualquier de estos puntos si hoy sale el gobierno no plantearlo tiene un costo político difícil de sobrellevar ya siempre el ejemplo hace poco Finlandia firmó un pacto de competitividad Finlandia es un país desarrollado hace muchos años el pacto de competitividad intentaba ganar cuatro puntos de competitividad el precio bajar cuatro puntos el costo lo que proponía era lo siguiente eliminar feriados congelar salarios públicos y repartir parte de la productividad empresaria o sea todos ponían yo me imagino un político argentino proponiendo algo parecido a eso ahora no somos finales no vamos a hacer eso pero ¿a qué voy con todo esto? a que detrás de nuestra trampa de ingreso medio hay una urgencia que a veces no menos clara el año que viene vamos a hacer el tercer edito esto que voy a hacer que estoy diciendo ahora va a sonar un poco agorero en 2018 por ahí menos y por otro lado hay reformas que uno tiene que hacer que piensen que las puede hacer en seis meses después de ganar una elección pero que llevan años fijémonos por ejemplo cuánto está llevando la reforma previsional en Chile ¿qué hace? ya creo que dos o tres años cinco minutos aquí voy como decía antes la hipótesis una es que no salimos que es el tema de un punto sobre todo para sentir la urgencia de necesidad de empezar esas reformas y que algunas de esas reformas son muy complicadas porque habrá que secuenciarlas y seleccionarlas pero tú las duran dos o tres años son reformas que van a hacer el gobierno son reformas que hacen las sociedades que necesitan generar consenso ningún gobierno solo puede hacer una reforma laboral una reforma tributaria una reforma previsional o sea puede hacer en otro país que no sea democrático no lo puede hacer en la Argentina entonces me parece que cuando uno piensa que los caminos al desarrollo si uno puede hablar de los sectores y de los perfiles que uno querría aumentar y de las reformas que uno querría hacer en el sistema educativo pero aparte uno no puede olvidar nunca que este no es un problema económico si fuera un problema económico con los economistas que eran vosotros estaría resuelto de hecho cuando a mí me dicen ¿cómo puede hacer que los reformistas que tienen no puedan hacer una política no es un problema económico porque cuando tuvimos el plan de la producción sobre la mesa no pudimos implementar entonces me parece que el camino de desarrollo si tiene una hoja de augusta económica pero fundamentalmente es una demanda de un cambio cultural palabra que se va a tardar mucho me interesa y eso básicamente pensar en este país y de otra forma pensar que nos falta mucho y que hay unas reformas que tenemos que hacer y que este es un momento donde todos tenemos que poner algo y encontramos pues sí el líder que una de las puntas y una de las distribuye lo que tenemos que poner de manera equitativa gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.